Bienvenidos estudiantes del Instituto Juan Bosco de Huanco a la semana número 3 del curso Economía Aplicada a los Negocios. Reciban un saludo del docente Cristian Martel y vamos a iniciar a revisar los principales tópicos que analizaremos en conjunto en esta semana. Recuerden que en la semana que pasó revisamos la famosa pirámide de Maslow en el cual este psicólogo estructura una jerarquía de necesidades, estructura una jerarquía de elementos que el ser humano tiene que coberturar en función a sus perspectivas. Es más, analizamos muy detalladamente por cada categoría desde la necesidad fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización el pool de elementos que por ser humano deberíamos consumir para satisfacer dichas necesidades. También revisamos la caracterización de los tipos de bienes económicos. Recuerden que tenemos bienes económicos según su naturaleza de capital, aquellos que no satisfacen las necesidades humanas de forma directa, como es el capital físico, el capital humano, o también tenemos bienes económicos según su naturaleza de consumo, aquellos que satisfacen las necesidades humanas de forma directa y pueden ser duraderos porque tienen una vida larga en el tiempo o productos de consumo no duradero porque perecen de forma rápida. Y según su función tenemos bienes intermedios y bienes finales. Recuerden, estas son algunas de las caracterizaciones que ustedes encontrarán en los diversos textos de economía para entender a la clasificación de los bienes económicos. Evaluamos a su vez la elección y el costo de oportunidad. Recuerden que el ser humano es un individuo que tiene necesidades y deseos ilimitados, pero los bienes y servicios o factores productivos en el mercado son limitados. Por ende, el ser humano tendrá que tomar decisiones, decisiones para coberturar o alcanzar el confort necesario. Es por ello que satisfacer una necesidad significa la elección de un bien ante otro. Y por ello vamos a tener que evaluar este famoso término, el costo de oportunidad, lo que tenemos que renunciar del consumo de un bien o servicio para adquirir otro. Ojo, son evaluaciones que en muchos de los casos lo hacemos de forma inconsciente, pero que determina el patrón de consumo de los bienes y servicios de las familias y personas. Un pequeño caso práctico. Recuerden que usualmente siempre tomamos decisiones. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes en sus carteras, en sus bolsillos, tienen la suma de 10 nuevos soles y tienen diversas alternativas, diversas opciones para gastarlos. Como mencioné en el texto, pueden ir al cine, ir un parque, ir por el parque o simplemente ahorrarlos o cenar fuera de casa. Pero el detalle es que ustedes ya no sólo evalúan costo de oportunidad, sino también evaluarán el beneficio, el alcance de estas decisiones y tendrán que renunciar a una de estas opciones para elegir la opción que cause mayor satisfacción a ustedes como consumidores a raíz de esta base presupuestal que es 10 soles. En clase vamos a revisar la definición de costo de oportunidad por la intermediación de un pequeño video y generaremos discusión de cómo el costo de oportunidad se amolda a los diversos tomas de decisiones, como vuelvo a recalcar, que en muchos de los casos tomamos de manera inconsciente en la economía familiar. Como ustedes observan, aquí está la frontera de posibilidades de producción, que tiene un comportamiento muy similar también a la restricción presupuestaria. Recuerden, uno, independientemente de consumir un producto u otro, tiene que tomar decisiones en función a nuestros ingresos y en función a los precios de los productos en los mercados. Y en esta curva, con esta frontera de posibilidad de producción, también evaluamos cómo consumimos un bien alimento y vestido, cuántas unidades de alimento consumimos para sacrificar o evaluar el costo de oportunidad del consumo de vestidos. Pero, ojo, esta frontera de producción también deberíamos evaluar desde la perspectiva del consumidor, que el consumidor podrá evaluar o estructurar canastas de consumo, ojo, teniendo en consideración sus ingresos. Los agentes económicos y sus comportamientos. Recuerden, ya hablando acerca de la microeconomía, que es la encargada de evaluar unidades económicas, como son la familia, el hogar, o la empresa, o el ofertante, vamos a ver que cada una de estas unidades económicas se relacionan entre sí para alcanzar beneficios particulares. La economía doméstica, la economía familiar, o la economía de consumo, usualmente, vamos a ver que las familias ofertan su capital, ofertan su trabajo, o ofertan sus bienes, con el fin de obtener ingresos y satisfacer sus necesidades y deseos, y maximizar el consumo de bienes y servicios. Y con estos ingresos, las familias obtendrán bienes y servicios que necesiten. Y viceversa, si volvamos nosotros a las empresas, ellas consumirán el trabajo de las familias para construir productos y ofertarlos en los mercados, con la finalidad de alcanzar confort y tener utilidad. Este equilibrio entre empresa y hogar, podemos ver reflejado y la interacción del Estado, que busca mantener el equilibrio o la homeostasis entre estas dos unidades económicas. Lo vemos reflejado en este gráfico, que es la relación de fuerzas o que es el flujo constante del dinero entre estas unidades económicas. Vuelvo a repetir, lo que se busca es obtener un equilibrio, obtener una homeostasis entre estas dos unidades y que ambas alcance beneficio en común para que tengan viabilidad en el tiempo. Vuelvo a repetir, las familias y las empresas van a alimentar estos dos mercados. El mercado de bienes, donde ambas comprarán o venderán bienes y servicios. Y el mercado de factores, donde ambas comprarán y ofertarán trabajo, capital y ciertos insumos necesarios para alcanzar la producción de estos productos que la empresa necesita vender para tener utilidad, rentabilidad y tener vigencia en el tiempo. En clase síncrona, maestros, revisaremos algunos principios de la economía alemana y cuál es el secreto de su éxito de esta relación entre familia, empresa y cómo la inversión en salud, educación, tecnología, representa un crecimiento importante para una nación. Muchas gracias, los espero en la sesión síncrona y un saludo del docente cristian martel. Hasta la próxima.